¡No condenar el corrupto! ¡No condenar el corrupto! ¡No condenar el corrupto! Exigimos respeto a la posición de nosotros frente a esta situación que está presentando. De todo este estado de New Jersey, el hacer justicia para que un futuro, este estado de New Jersey no haya tanta corrupción, injusticia y asesinatos que hay por todos lados. Y le pedimos al gobierno estatal, al gobernador del estado de New Jersey en Trenton, que mueva las manos, que se mueva. Se está muriendo mucha gente y mucha corrupción. Va a ir a sesión privada de liberar todas las informaciones que ha recibido. Entonces sigamos con la fe y esperando que se haga justicia, porque si no se hace justicia, nosotros no vamos a parar de estar aquí hasta que Irving y su memoria quede intacto y el dueño no culpe a los jóvenes de lo que sucedió. Los culpables son los que los dejaron entrar. ¿Sí o no? Sí. Ahorita les dejamos saber cuando nos digan. ¡No permiten que se hacen! ¡No permiten que se hacen! Pero griten, ¡Sanepo has to go! ¡Sanepo has to go! ¡Sanepo has to go! Le están preguntando si antes del incidente él había estado en el club Centro Poli, anterior al incidente, y él dice que sí. Gracias, ¿qué le puedo decir? Gracias de corazón a todos los que me apoyaron. Gracias. Y ya logramos lo que queríamos. Gracias. ¡Gracias! Back out here, see what's going on. See justice for the young boy. We sit full of mad people. Aquí estamos clamándote con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, y con todo nuestro corazón, Señor. Decir que te amamos y que tenemos fe que tú vas a hacer algo por todos nosotros, tus hijos, Señor. Nosotros con humildad, con amor, con respeto y con fe, con mucha fe, venimos hasta ti y te suplicamos, Señor, que pongan su mano. Vamos, si se puede, si se puede. En tus manos y que toques a todos los que van a tomar las decisiones para este caso. Que los toques, que derrames tu santo espíritu sobre ellos, Señor, porque son los únicos que van a tomar las decisiones. Yo voy a chistir, iba a tomar las decisiones. Yo voy a chistir, en tus manos. Porque tú todo lo puedes, Padre mío. Tú puedes ablandar hasta las piedras. Así vas a ablandar los corazones... Más paginas en todos esos personas. De todas esas personas que van a tomar decisiones en esta noche, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y en nombre de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, todos santificados sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la Señora por él y por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en los siglos, la presencia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y todo el pueblo dice... Amén. 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 Salvar al tipo a este rey, como por favor. Bueno, ahorita ya los papás pasaron, los jubilinos pasaron ya a la corte. Este, vamos a esperar, sea lo que sea, si es positivo o negativo, le pedimos a toda la gente, que sean buenas o no las respuestas, que hay que comportarse, que sea lo que hay en la corte. Por lo que hay en la corte, que las mujeres están tan creer, que si ven todas las mujeres, y tenemos este, en mi corazón, tenemos este, en mi corazón, tenemos este, en mi corazón. ¿Cuántas más tienen que para la corte? 20 dólares. Está bien, por favor, no, por favor, entre la corte. Incluido el panorama, todos. Ok, ¿quiénes? ¿Quiénes? Que me 20, y ustedes pueden usar la otra parte. No cuento. Sí, para que se mette a la corte. Para que se mette a la corte. ¿Quién, se quedó aquí, si estuviera aquí? ¿Quiénes? 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 No cuento. ¿Quiénes? 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 Once we let everybody in and everybody settled in the courtroom, we'll talk about that. I'm not going inside, I just wanted to go in there. Yeah, I know, but until we get everybody settled in, because we have to keep a specific count for the fire code. So they got a hearing going on, right? Yes. Okay. Thank you. We're limited by the amount of people that can go inside the building through the fire code. Okay. Hey, would I be able to go in? Yeah, I'm part of them. You have to get in line. There's a line that's here. All right. I'm about to get in line, guys. He's the press, though. I'm the press, too. I've been holding it down since day one. That's the officer. I've been holding it down. No, I'm part of them. I'm part of them. Yeah, I'm part of them. It's freedom of press. Justicia, 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 justicia. ¿Es lo que queremos? Justicia Irving, aguanta, tu pueblo se levanta Irving, aguanta, tu pueblo se levanta El hijo del pueblo exige justicia El hijo del pueblo exige justicia El hijo del pueblo exige justicia Aquí estamos y no nos vamos Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Que toda la verdad tiene que salir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Que toda la verdad tiene que salir El hijo del pueblo exige justicia El hijo del pueblo exige justicia El hijo del pueblo exige justicia Aquí estamos y no nos vamos Aquí estamos y no nos vamos Queremos justicia Queremos justicia Queremos justicia Queremos la verdad Queremos la verdad ¿Qué es lo que queremos? Justicia ¿Para quién? Para Irving ¿Qué pedimos? Justicia ¿Para quién? Para Irving Justicia 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 ¿Qué pedimos? Jefe, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver a la gente lo que está pasando aquí hoy en día Allá, allá, allá del micrófono está quien te puede dar explicaciones Dale, dale Estoy encargado de la cuenta Justicia 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 El hijo del pueblo exige justicia El hijo del pueblo exige justicia El hijo del pueblo exige justicia Aquí estamos y no nos vamos Aquí estamos y no nos vamos Aquí estamos y no nos vamos Queremos la verdad Queremos la verdad Queremos la verdad Queremos la verdad No justice ¿Qué queremos? Justicia ¿Qué queremos? Justicia 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 ¿Para quién? Para vivir Justicia Justicia ¡Justicia, justicia, justicia! Explíqueme un chino lo que está pasando aquí hoy en día. Buenas noches, estamos aquí para exigir nuestros derechos como ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Trabajamos muy duro en este país y le pedimos de buena fe al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América que así como se firmó la Constitución de los Estados Unidos por una igualdad para todos, no importa la raza y el color. Queremos justicia y esperamos y tenemos fe en toda la municipalidad de Atlantic City y el juez que de buena fe haga justicia. Le exigimos justicia conforme a nuestros derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en nombre de todos los héroes que dieron su vida por este gran país. Exigimos justicia y esperemos nos esté escuchando porque es su responsabilidad y su obligación como ciudadano y como empleado de todo este Estado de New Jersey el hacer justicia para que en un futuro este Estado de New Jersey si no haya tanta corrupción e injusticia y asesinatos que hay por todos lados. Y le pedimos al gobierno estatal, al gobernador del Estado de New Jersey en Trenton que mueva las manos, que se mueva. Se está muriendo mucha gente y mucha corrupción. Esperamos este día se aplique la ley como se debe conforme al derecho. Queremos decirle, y si no, nos vamos a ir a Trenton y a la Casa Blanca a exigir nuestros derechos de buena fe. Esperamos y tenemos fe que todos, en nombre de la ley y de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy, esta noche, esperemos unas respuestas a nuestro favor. Gracias. De aquí se escucha mejor, pueden tomar el micrófono aquí. Yo, te voy a de Ternasana, yo. Yo quiero tomar el micrófono aquí. Vamos a mantenernos, por favor. Vamos a mantenernos hasta que se termine. se dé finalizado esta situación aquí le pedimos por favor que nos sigan ayudando a seguir concentrados aquí por favor hasta que ellos salgan hasta que den resultados lo que pase, por favor mantengámonos aquí sigamos aquí como pudieron ver la familia Guzmán Maire y todos sus familiares cercanos ya entraron a la audiencia que la ciudad de Plaza Mil le está haciendo por todas las licencias locales al negocio Center Falls en estos momentos la reunión está empezando allá adentro en la corte les pedimos a todos los que nos están apoyando que por favor si se pueden quedar tenemos permiso para estar aquí hasta que no acabe y den el resultado final, hoy es el primer paso que la familia Guzmán está pidiendo hoy es que la ciudad de Plaza Mil se va a dar cuenta que juntos contamos y que como latinos somos los que estamos aquí hoy se va a hacer la primer batalla legalmente hoy la ciudad de Plaza Mil va a dictaminar en un término de una hora máximo que le suspende que le suspende las licencias de mercadería y todos los permisos locales a ese negocio que será el principio de que se cierre definitivamente por favor mi gente esperamos que nos sigan apoyando la familia Guzmán está dentro nos limitaron los espacios pero hoy la ciudad de Plaza Mil nos está haciendo ver que juntos contamos mi gente por favor sigamos unidos y sobre todo esperemos a que nos den el resultado final la familia está dentro sus abogados están adentro al igual que los abogados del negocio pero eso no quiere decir que todas las atenuantes que ustedes saben y de lo que se están logrando con las investigaciones finales se den a conocer hoy es el principio de que este negocio se cierre definitivamente y no sobre todo queremos que se cierre y que se le cambie el uso a la propiedad que la usen para cualquier tipo de negocio menos para un cabaret y hoy la ciudad de Plaza Mil estará tomando la decisión y el primer paso es revocarle y suspenderles definitivamente todas las licencias así es que confiamos en los concejales de la ciudad ellos saben lo que está pasando ellos saben que no es el primer caso que ha pasado ahí que hemos perdido a un familiar un amigo entonces hoy la ciudad tiene que darse cuenta que esto no puede seguir pasando mi gente sigamos unidos y esperemos el resultado que queremos que sea el que todos estamos luchando gracias y quien guste hablar aquí está el micrófono por favor podemos seguir haciendo escándalo tenemos permiso podemos seguir bloqueando la calle porque tenemos el permiso mi gente aquí está el micrófono bienvenidos todos se le está haciendo la invitación a toda la comunidad que guste venir quien está saliendo de trabajar que guste venir aquí vamos a continuar hasta dar fin a toda esta situación aquí vamos a continuar quien guste avisen por favor los que están haciendo videos en vivo compartan y digan que aquí vamos a mantenernos hasta dar finalizada esta situación la gente que está aquí puede invitar puede llamar puede hacer una llamadita o un mensaje diciendo que necesitamos de su apoyo necesitamos de su presencia de todos de la comunidad de aquí necesitamos que nos mantengamos aquí todos unidos que nos mantengamos que no desistamos que continuemos como hasta ahora y vamos a esperar el final de los resultados que vamos a tener que nos mantenga 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 la luz TV stay tuned la luz TV la luz TV show en love make sure y'all subscribe like and comment alright guys so what's going on is they got a hearing so we watching this outside they got a hearing inside so we watching this from the outside we'll see what happens when they come out siguen invitando siguen invitando que aquí vamos a estar aquí vamos a continuar siguen invitando a todos los familiares amigos a toda la comunidad siguen invitándola para que vengan a hacer acto de presencia aquí con todos nosotros para ver los resultados de lo que está pasando aquí estamos otra vez señor juez aquí estamos otra vez señor juez aquí estamos otra vez Ingrid escucha Irving escucha el pueblo está en la lucha Irving escucha el pueblo está en la lucha Irving escucha el pueblo está en la lucha justicia escucha el pueblo está en la lucha justicia escucha el pueblo está en la lucha se ve se siente Irving está presente se ve, se siente, Irvin está presente, todos, se ve, se siente, Irvin está presente, se ve, se siente, Irvin está presente, el hijo del pueblo exige justicia, el hijo del pueblo exige justicia. Justicia, 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 justicia. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que toda la verdad tiene que salir. ¡No los escucho! Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que toda la verdad, el Hijo del Pueblo exige justicia. El Hijo del Pueblo exige justicia. El Hijo del Pueblo exige justicia. Aquí estamos y no nos vamos. Queremos la verdad, queremos la verdad, queremos la verdad. ¡No los escucho! Queremos la verdad, queremos la verdad. Todos unidos estamos contigo, todos unidos estamos contigo. Irving, aguanta, tu pueblo se levanta. Irving, aguanta, tu pueblo se levanta. Irving, aguanta, tu pueblo se levanta. ¿Qué queremos? ¡Mischa! ¿Qué pedimos? ¡Mischa! ¿Para quién? ¡Mischa! ¿Para quién? ¡Mischa! A little bit of a photo video tonight in self-testimony of a person that was present on that evening. But, again, that is only related to the factual legal basis for revocation of the license. This hearing does not deal at all with anything that caused or related to the young man's death. But, as the subject of a pending criminal investigation, that investigation will occur when it is complete. The appropriate authorities will take whatever action is necessary or appropriate under the law with respect to this young man's death. So, that is not the purpose of this hearing. And we are confining our hearing and our evidence to the sole reason that the revocation should occur. So, that there will be some time for questions and comment, but we're going to ask everyone, although this is a very emotional time for everyone. And there are family members and members of the community here. We understand it's difficult. We're trying to make this as easy as we can under difficult circumstances. But we want to make sure that there's no expectation that this is anything other than what we're here for, which is the revocation of the license. I'm going to present testimony. I'm going to present testimony. Mr. Ward for the attorney, Judge Semmerfeld, is able to present testimony across the witnesses. The council is going to hear that. The council is going to make determination of whether the conduct and the evidence that I put forward supports the revocation of the license under the provisions of the ordinance. We're going to vote on that standard that they're voting on is whether there's a preponderance of the evidence that the business violated the provisions of the law and or the provisions which permit them to continue to have a mercantile license. I'm going to explain what that means at the end of this hearing. They also have agreed that Mr. Guzman and Ghost Martinez, who is testifying, came into centerfold at the current entrance. They provided identification to the person at the front entrance, and that they were a paid entrance aid to enter the premises on that evening. So those things which I just said to you are not contested for purposes of this hearing. You can take them as established and you can get determination. We're going to play a short video, which will demonstrate and show the council a very, very brief video of entering the establishment. Mr. Martinez is going to just get some context for that. And then we're going to move forward, so we're going to be able to ask any questions if he wants to ask those. And then I'll be able to do a recitation of the government's ordinance, what we're going to do. In some moments, they're going to show a video. I'll be able to do a video. I'll be able to do a video. We're going to show them. Thank you. Sorry, don't you? Thanks. Thanks. The last one is X California. ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? Y él demostró su licencia de conducir al guardia de seguridad. Para las personas que se preguntan que es el video cuando entraron los chicos y el seguridad le está preguntando por su identificación. ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? ¿Qué identificación le dio a la seguridad los chicos? Gracias. La próxima persona en el banquillo va a ser el abogado del negocio de Centerfold. La próxima persona va a ser el abogado del club. El abogado de Centerfold está interrogando al joven Martínez. Por favor no se olviden que pueden seguir invitando a sus contactos familiares que vengan, porque esto va para largo. Por favor texten, llamen a la comunidad que siga viniendo, que esto va para largo. Necesitamos todo el apoyo de la comunidad. Muchas gracias. 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 Justicia. Justicia. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Justicia. ¿Qué queremos? Para evitarlo. ¿Qué queremos? Justicia. para evitarlo. que ellos estén mintiendo y diciendo tantas verdadidades, que toda la comunidad la sabe, todas sabemos la verdad. El lawyer es corrupción, 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 el lawyer es corrupción. El abogado es corrupción, estamos aquí. Otra actualización es que el abogado de la ciudad está recomendando que se cierre Centerval. El abogado de la ciudad está recomendando que se cierre Centerval. Irving vive, la lucha sigue. Irving vive, la lucha sigue. Irving vive. Irving vive. Irving vive. Aquí estamos. Y no nos vamos. Aquí estamos. Y no nos vamos. Aquí estamos. Y no nos vamos. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos la verdad. Queremos la verdad. Queremos la verdad. Queremos la verdad. Irving, aguanta. Tu pueblo se levanta. Irving, aguanta. Tu pueblo se levanta. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Que toda la verdad tiene que salir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Que toda la verdad tiene que salir ¿Qué pedimos? ¿Para quién? A Irving ¿Qué pedimos? ¿Para quién? A Irving Irving, el pueblo unido está contigo Irving, el pueblo unido está contigo Irving, el pueblo unido está contigo Aquí estamos y no nos vamos Aquí estamos y no nos vamos Se ve, se siente, Irving está presente Se ve, se siente, Irving está presente Se ve, se siente, Irving está presente Justicia, justicia, justicia Justicia, justicia Va a ir a sesión privada a deliberar Va a ir a sesión privada a deliberar todas las informaciones que ha recibido Entonces sigamos con la fe Y esperando que se haga justicia Porque si no se hace justicia Nosotros no vamos a parar de estar aquí Hasta que Irving Irving y su memoria Quede intacto Y el dueño no culpe A los jóvenes de lo que sucedió ¿Cómo los puede culpar? Si ellos fallaron Ellos dejaron permitir a menores de edad Ellos están fallando a su regla ¿Cómo pueden decir? ¿Cómo van a decir las autoridades? ¿Cómo van a decir ese señor, abogado? ¿Cómo van a decir? Que ellos son los culpables Ellos no son los culpables Los culpables son los que los dejaron entrar ¿Sí o no? Sí Ellos que le vendieron alcohol Ellos que le vendieron alcohol Ellos están fallando a sus Ellos están fallando a sus reglas ¿Dónde están las reglas? ¿Dónde dejaron las reglas? Ahora, ¿por qué viene el abogado a decir que son culpables los muchachos? Los culpables son ellos El pueblo lo sabe El pueblo lo sabe, señores El pueblo lo sabe Y aquí vamos a estar No vamos a desistir Les quiero hacer una pregunta, pueblo ¿Vamos a continuar en esta lucha? Sí ¿Vamos a seguir presionando a la justicia? Sí ¿Qué queremos? Justicia ¿Para quién? Para Irving ¿Quién vive? Irving ¿Quién vive? Irving ¿Qué queremos? Justicia La lucha sigue Irving vive Irving vive La lucha sigue Irving vive La lucha sigue Aquí estamos Y no nos vemos Aquí estamos Y no nos vemos No nos rendiremos No nos rendiremos No nos rendiremos Queremos justicia Queremos justicia Queremos justicia Queremos la verdad Queremos la verdad Ok Otra actualización Es que el abogado del club Quiere decir cosas en privado Al consejo municipal El abogado del club Dice que quiere decir cosas en privado Y el abogado Y el abogado de la ciudad El abogado de la ciudad Le responde diciendo Que cualquier cosa Que él tiene que decir Lo puede decir en público Y no en privado De aquí no nos vamos Señores Yo trabajo hoy Pido mi día libre Y yo quiero a toda esta gente aquí Hasta que esta gente Nos haga justicia Aunque hasta que las autoridades Nos hagan justicia Porque ellos saben toda la verdad ¿Por qué están mintiendo El pueblo señores? ¿Por qué? Estamos tomados De la mano de Dios Y aquí vamos a continuar Pidiendo justicia ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Van a continuar la lucha? ¡Sí! Queremos ver el pueblo unido Somos una comunidad Dispone muy grande señores Avisen a las demás personas Que vengan Que se concentren Que inundemos este lugar Que inundemos Porque no es justo Que las autoridades Estén diciendo tantas cosas Y que un juez Está Perdón Un abogado Está diciendo Que los muchachos Son culpables Los culpables son ellos Por dejar entrar a menores Ellos 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 Las reglas que tienen Están tiradas por el piso ¿Dónde está la regla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siri Hall Siri Hall Debió a ver ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ok El abogado del club Sigue insistiendo Que él no va a decir nada En público El abogado El abogado dice Que lo quiere hacer todo en privado Pero no podemos permitir No podemos permitir Los padres se merecen la verdad Irving se merece Que todo se haga en público No queremos Arreglos detrás de puertas No queremos arreglos A puertas cerradas Queremos la verdad Y la justicia Allí están Ellos son Los que mienten Sin razón Allí están Ellos son Los que mienten Sin razón Allí están Ellos son Los que mienten Sin razón Volten a ver allá Por favor Allí están Ellos son Los que mienten Sin razón Allí están Ellos son Los que mienten Sin razón Aquí estamos Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué pedimos? ¿Para quién? No queremos nada privado. No queremos nada privado. Queremos todo a público. No nos pueden hacer eso. No solo no vamos a aceptar que los abogados se reúnan en privado con la ciudad. Tampoco vamos a aceptar que hoy no se tome la decisión. Hoy la ciudad de Plaza Mil tiene que cerrar ese negocio. Y aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Queremos justicia. Queremos justicia. Todos queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. ¿Para quién? ¿Para quién? Otra actualización es que a pesar de que el abogado de la ciudad dijo que se tenía que hacer el público, estos pillos, estos bandidos del consejo municipal han ido a sesión privada. Mi gente, no nos vamos a ir porque ahorita nos acaban de informar que los abogados se están reuniendo con los concejales de manera privada y eso no lo vamos a permitir. Hoy se va a tomar la decisión y ese negocio se tiene que cerrar. No nos vamos a ir porque ahorita nos acaban de informar que de manera privada los abogados se están reuniendo con los concejales y no... ¡NO, PLANCIS! No, PLANCIS, NO, PLANCIS, NO, PLANCIS! Por favor, siga invitándonos. Sigo invitándonos a toda la comunidad de aquí a los alrededores del Plaza Mil, todos por favor unidos la comunidad hispana, nos invitamos a presión. Es el momento en el que tenemos que hacer presión, todas alrededor de Plaza Mil stubbornهماث y sinbGenre. ¡Como está el baile de toda la ciudad! Todos los lugares que quieran venir desde este momento. Por favor, necesitamos aquí, necesitamos aquí su unión, necesitamos su presencia. Todo esto tiene que ser muy transparente y claro. ¿Qué queremos? ¡Policía! Póngase ahí, jefe, póngase ahí. Y mira para este lado. ¡No concedades corruptos! ¡No concedades corruptos! Exigimos respeto a la posición de nosotros frente a esta situación que está presentando. Eso es incorrecto. Nosotros queremos un juicio claro, claro, claro. No oscuro ni negociado. No queremos nada. Que se cierre el negocio, que se cierre. Agitemos, agitemos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Se vive, se siente! ¡El pueblo está presente! ¡Aquí estamos y no nos vamos! ¡Aquí estamos y no nos vamos! ¡No nos rendiremos, no nos rendiremos! ¡Queremos justicia! ¡Queremos la verdad! Justicia, justicia, justicia. Justicia, justicia, justicia. Aquí hay gente, vamos a hacer unas consignas. El puño izquierdo arriba, si todos pueden hacer el puño izquierdo arriba, vamos a decir ¡No justice! ¡No justice! ¡No justice! ¡No justice! ¡No justice! Vamos con toda la energía, yo sé que está un frío esta noche, pero nos están escuchando desde adentro. ¡No justice! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No justice! 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 para alivín justicia 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 Justicia! 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 Yes! Are we leaving today? No! Are we leaving today? No! What do we want? You say, Shutdown! What do we want? Shutdown! What do we want? Shutdown! 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 ¡SSSS! 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 No justice, no peace! ¡No justice, no peace! Un momento. Estamos en espera. Entraron ahorita. Entraron adentro. El jurado va a tomar su decisión para ver qué es lo que está pasando al frente, por favor. Vamos a esperar. Estamos en espera. Vamos a tomar la decisión. Ahorita les dejamos saber cuando nos digan. Vamos a esperar. No permiten que salgan. Pero griten. Serepo has to go. 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 El abogado está ahí. El abogado está ahí. Él quería ir. Pero no lo perdieron. La de la licencia. La de la licencia dijo. Esto es público. Y no va a haber secreto. No. Él está con nosotros. ¿Vosotros no afloge para eso? ¿Ustedes no aflogen adentro? Nosotros vamos a aguantar. Ustedes no aflojen adentro, ¿ok? Sí. No, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 El pueblo unido jamás será vencido.